Punta, grandecita, eh No, abuelo, ¿qué es lo que es? Buenos días ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el director? ¿Cómo está? ¿Dónde es? Vamos a escoger a nuestros invitados de Maya One Este es el servicio en Maya Roosting Vas al gimnasio y te asiste con el paraguas para que vayas a entrenar Muchas gracias, Eddy Gracias por el paraguas ¿Vamos al gimnasio? ¿Cuánto sale el paraguas? ¿Cuánto sale el paraguas? ¡Mosquitos! Solamente $18,000 Seguiría un dólar y medio por llenar el tanque de la moto ¿Qué te vas haciendo? ¡Para la moto! Estamos amasando acá con el burlero El burlero es una casa Pero acá tenemos que adaptar la situación Pero acá tenemos que adaptar la nueva situación Bueno, le echas del pebre Esto se llama pebre, es una salsita de culantro Chilantro, tomate, cebolla con limón y ají Acá están las sopaipillas Acá está la chefa Acá está el asistente Y yo soy el que comió Y acá está el amigo Eddy Después de comer sopaipillas ahora tenemos que ver un animal no autorizado en la habitación de los chicos ¿Dónde está? ¿La puta grandecita, eh? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¿Es peligroso? ¿De verdad? Sí, porque el cabello está lleno. ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a parar de grabar hasta el desenlace de este episodio! ¡Se está como parando la cabeza! ¡Muy aquí! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡No se uniré después! Es que... ¡Papá! ¡Ey! Se hace valiente. ¿Verdad que se cae en pantalocas? este es el superávit este es el superávit este es el superávit hey, i'm not grabbing by yourself Camila's not gonna stay in there ah, yeah, yeah, yeah oh, yeah, yeah, yeah close here, close inside, close what's up, what's up, what's up what's up, what's up, what's up inside, inside no, no, no oh jajaja jajajaja ahhh jajajaja jajajajaja pensamos que eras valiente Jajajajaja Venta, Eddy 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 jajajaja Estás cagado en mierda estas sudando ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Eddy? Eddy, ¿estás seguro de qué está dentro? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Porque ayer y hoy día nos ha tocado lluvia torrencial Y dije, ¿por qué no aprovechar la lluvia? Y aprender a bailar bajo ella ¡Ah, qué poético! Me desperté hoy 10 de la mañana chicos A pesar de que no para de llover aquí torrencialmente La naturaleza no nos va a detener De hacer ejercicio ¡Mati! ¿Cómo te sientes hoy güey? ¿Y dónde ya? ¿Cómo te sientes? Bien, fumaste ¿Bien? ¿Seguro? ¿Estás listo? Sí, yo no estoy listo pero vamos igual Contra viento y marida Contra naturaleza güey La naturaleza no quiere que hagamos ejercicio Quiere que nos quedemos viendo películas No, vamos a derivar Quiere que nos quedemos viendo películas ¿Qué pasa Matías? Esto es otra señal de que hoy día no tenemos que hacer deporte Llegamos al gimnasio y está cerrado ¿Qué hacemos güey? No voy a ir a dar más señales yo Voy a ir a dormir, ¿no? Voy a terminar el video Entonces no sé qué hacer güey Que no se sabe qué hacer en Bali cuando hay lluvia ¿Qué se hace en Bali cuando hay lluvia? Si no puede hacer ejercicio ¿Tomar agua? Aparte de tomar agua ¿Qué se hace en Bali con lluvia y sin internet? Esta es la pregunta Buena onda ¿no? Sí Buena noche en Uluwatu ¿Cómo lo está pasando chaval? Eso lo expresa todo No, todo muy bien la verdad Mejor que Kuta Kuta nunca vayan ahí De una puta basura Depravación de Bali ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Uh... ¿Cómo se dice eso? ¡Banzas Camus! ¡Banzas Camus! ¿Qué harías aquí? ¿Qué harías ahí? ¿Has visto el cuerpo de ti aquí? ¿Tienes una cama? ¡Ja, no! ¡No! ¡Pfff! ¡Yo lo digo! ¡Salza no! ¡TOK! ¡Has visto el quinto desvista que la vayamos! ¡Es muy difícil! ¡Solta no! ¡Solta no! ¡Solta no! ¡Ey! no sabemos dónde estamos estamos pedos y hace calor Uluguatu toda la vida miren es un bar que tiene una una hojita de para hacer skate está grandecita es muy famoso aquí no sabía pasamos a la playa y pasamos por aquí y decidimos miren lo que es esta cara la palapa es más grande que yo miren lo que es ahora con la lluvia se convirtió en una piscina miren es un poquito más grande que ella por eso está es que salta como rana no pica nada no no solo que nadie me sale donde roba Gracias por ver el video.